La danza desde la antigüedad recrea los ciclos vitales del amor, la agricultura, la trayectoria de los cuerpos celestes, traduce con movimientos la vida de la tribu. Es memoria e invocación, constancia de lo vivido y espacio para alimentar el espíritu. Los danzantes pueden decir con el poeta Alberti, mi alma es sólo un cuerpo y por los cuerpos corren las pulsiones divinas, los estertores de la tierra, los días que no volverán. En la historia de México la danza ha sido una manifestación cultural relevante. Los arqueólogos han encontrado en todo el país pequeños bailarines de barro, de piedra y también en sus murales. Dice Roland Barthes que el cuerpo más bien es el lenguaje oculto que no miente. Pero si el baile es tan importante, ¿por qué existe tan poca crítica especializada al respecto? Hace unos días reconocieron el trabajo de Alberto Dalal como crítico de danza y me da mucho gusto que nos acompañe. Alberto, gracias por estar aquí. Pues el gusto es mío, sobre todo con una persona como tú que me ha seguido la trayectoria porque fuiste alumno mío en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y porque cuando nos hemos encontrado nos vemos como si fuera la primera vez. Sí, yo me acuerdo de tu primera clase y te debo un libro fantástico que es La Consagración de la Primavera que tiene mucho de la danza, por cierto. Es una bailarina. Alberto, te pregunto, ¿por qué no hay una tradición fuerte de crítica sobre la danza? Si es algo que podíamos contar la historia del país a través de la danza. Pues, bueno, sí hay como una base en México porque somos un país de danzantes, entonces los distintos tipos de danza que se han hecho en México han tenido sus buenos críticos, aunque por temporadas. Exacto. Y yo creo, para contestar tu pregunta específicamente, es porque hay distintos tipos de danza, hay géneros danzísticos y entonces el crítico se debe especializar. Ahora, tenemos más danzantes, porque todos bailamos en México, qué bueno, y las consecuencias de esa práctica necesitan de un cuidadoso y esmerado examen para poder situarlas. Como está tan vitalmente incluida la danza en la vida cotidiana, desde la época prehispánica, entonces nos cuesta mucho trabajo desligarnos como críticos o como descriptores de la danza y para poder descubrir cosas desde afuera. Tienen que dejar de danzar y no ponerse a bailar con todos. Pues ese es el problema que le dan a uno mucho, muchas ganas de bailar. Exactamente. Y si podríamos contar la historia de México, perdón, a través de la danza. Claro. Se puede. Sí. Y sería un registro muy fiel. Todas las etapas tienen sus bemoles, sus danzas, su capacidad creativa y además México es un país de danza antes, ¿no? Sí. Entonces, lo que pasa es que los historiadores, les cuesta mucho trabajo hacer, ver cuáles son los puntos clave en los que las mismas autoridades permiten que surja un nuevo tipo de danza. ¿Y cuáles son los puntos clave? Yo te puedo poner el ejemplo del conocedor de la historia de México, pero con la mira de encontrar esos puntos clave que dan lugar a nuevos tipos de danza. Por ejemplo, nuestro famoso maestro en la universidad y todo lo que le debemos tanto en México, que se llama Justo Sierra, iniciador de la UNAM en el sentido de la Universidad Nacional, de pronto era la persona que guiaba los proyectos de enseñanza para todo el país, porque era el secretario de la universidad, el secretario de la universidad, el secretario de Educación. Entonces, en 1905, parece así como un dato, pues otro dato más de la burocracia, llamémosle así, educativa, se le ocurrió que en todo el país prepararan, cuando venían ya los finales de cursos de cursos en todo el país de las escuelas primarias, prepararan lo que llamó las fiestas escolares. Pero esto era para toda la república, en los pueblitos, en las rancherías, donde había enseñanza, tenían que prepararse, ya cuando venían los primeros días de diciembre, etcétera, preparar sus festivales escolares. Entonces, eso que parecía una manera de hacer que los maestros pusieran atención en un nuevo tipo de enseñanza que todos, a través de toda la república, los niños comenzaran a hacer espectáculos, a prepararse en canto, en danza y todo esto, pues hizo que surgiera generaciones y generaciones en toda la república que vinieron a alimentar toda nuestra vida teatral, que vinieron a alimentar incluso la cotidianeidad en las escuelas primarias, en las escuelas secundarias, etcétera, de un precepto que lanzó el gran Justo Sierra y entonces empezaron a surgir muchísimos artistas de ese antecedente de que tenían que preparar en las primarias las fiestas escolares. surgieron bailarines, surgieron recitadores, surgieron cantantes, surgieron músicos, compositores y también surgió un nuevo, llamémosle arte, que en México tuvo un gran desarrollo y creo que todavía lo tiene cuando escuchamos a ciertos locutores, que es el discurso, el discurso, ¿verdad? Entonces, imagínate desde 1905 en general, un siglo después, pues entonces había una proliferación de artistas en México, que alimentaron todo nuestro teatro, nuestro teatro musical, etcétera, etcétera, y como estaba incluida la danza, entonces empezaron a surgir bailarines y a organizarse nuevas escuelas de danza. Interesante, tenemos que ir a un corte y regresamos contigo. Si alguien ha documentado la historia de la danza, del baile en México, es Alberto Dalal, a través de varios libros, de reportajes bastante elegibles, muy sabrosos, digamos, y yo insisto, entonces la historia del país la podemos contar a través también de los bailes, de los bailes populares, porque hay momentos en donde también se proscriben ciertos ritmos o se ven mal, se empujan otros. Sí, pero son menos las situaciones en las cuales se prohíba algo, no se prohíbe la danza en sí misma, y lo que pasa es que somos un país de danzantes. No se puede prohibir eso, ¿verdad? No, y lo llevamos en la sangre, nos gusta danzar, pero de todas las clases sociales, etcétera, entonces, por ejemplo, lástima que en la Ciudad de México se cerraron algunos de los antros o de los salones de baile que había en el centro de la capital, porque allí podías ver a los grandes bailarines y hasta la fecha puedes encontrar gente que se dedica a especializarse en el danzón, en el mambo, en el cha-cha-cha, etcétera, etcétera, y luego tenemos las grandes divas bailarinas que bailan en el teatro frívolo, les llamamos, que no tiene nada de frívolo, pero de todos modos son muy profesionales, es decir, la gente que baila bien en México es muy profesional, no se diga entonces en las escuelas de danza cómo preparan a la gente, y cómo es posible admirar esto, esta proliferación que no tienen otros países ni de América Latina. Ah, es particularmente en México. Sí, en México. Yo pensé que era general esto. No, 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 particularmente México es un país de danzantes, lo he puesto en algún libro y lo reproducen en todos lados, pero yo lo digo con pleno conocimiento de causa, ¿no?, porque como he investigado todos los géneros, he investigado todos los tipos de danza, etcétera, hasta te digo que el efecto que pudo tener que Justo Sierra dijera, bueno, en toda la República, por favor, cuando terminan los cursos en primaria, empiezan a preparar las fiestas escolares. ¿Te imaginas la cantidad de gente que entró a bailar, a cantar? No, pues eso ya no se para porque ya lo probaron, ya les gustó. Ningún país tiene ese tipo de fenómenos en los cuales tú puedes darte cuenta. Luego vienen otras épocas y otras situaciones en las cuales también te dejan sorprendido la capacidad dancística del mexicano, que son, por ejemplo, las fiestas populares, en las colonias populares, en que pues siempre hay baloteo, pero allí no nada más te das cuenta de quiénes están bailando muy bien, sino cómo tienen la música, la música adecuada para eso, ¿no? Y viene el danzón y viene la jarana y viene etcétera, etcétera. Entonces, el mexicano vuelca mucho de su manera de ser en la danza. En la danza, pero sí hay casos, por ejemplo, de los famosos sonideros, la changa, en donde ellos también padecieron, digamos, cierta represión o cierta censura gubernamental por ciertos ritmos y porque ocupaban la calle. O sea, también eso registra, ¿no? Sí, pero las calles se llenan de gente que danza y que no los pueden parar, ¿no? Casi como las fiestas de vecindad en los barrios. Es decir, México, la Ciudad de México, pues yo crecí en un barrio en el cual yo asistía a todas esas fiestas, a todos esos fandangos en los cuales yo aprendí a bailar desde muy chiquillo, ¿no? ¿En qué zona era o en qué barrio? Pues yo nací en la colonia Guerrero, ¿te imaginas? Entonces, en plenos barrios, en plenos barrios en los que en las fiestas siempre se bailaba, en las casas de vecindad, etcétera. Y la gente ve la danza como una manera de comunicarse. No es nada más practicar la danza, sino que yo me puedo comunicar contigo y puedo platicar contigo y te digo, incluso voy a ver si te acepto como amigo, si sabes bailar danzón bien o si sabes bailar el cha-cha-cha, el mambo, todos esos ritmos que además pasan de moda, pero que se quedan, se quedan ahí. Y entonces tú puedes clasificar a la gente de dónde proviene socialmente según sus capacidades para bailar los ritmos que son mexicanos. Porque además los ritmos mundiales se adaptan aquí en México perfectamente. Los tropicalizamos, los adaptamos. Y esto tiene consecuencias en ya la danza, llamémosle, culta, en la cual se tiene escuelas. Es decir, hemos tenido grandes bailarines, grandes bailarinas. ¿Que se alimentan de la danza popular también? No, que por vivir en un país de danzantes, entonces ellos buscan estudiar a fondo y convertirse en grandes bailarines de ballet clásico y grandes bailarinas y de español y de todos los géneros que quieras. Son admirados. Te lo digo porque yo he asistido a muchísimos festivales en toda América Latina, que son los festivales de danza de muchos países. Me recuerdo mucho los muy bien organizados, que son el de Colombia principalmente. Bueno, muy buenos danzantes también. En los cuales yo estaba invitado naturalmente como crítico y investigador de la danza, pues he tenido unas experiencias sensacionales, no nada más en América Latina, sino también en Europa, ¿no? Con la necesidad de que tengo que cubrir la fuente, estamos hablando ya periodísticamente, y me invitan a mí y yo tengo que estar enviando los textos de todo lo que veo. Entonces me he fogueado como un investigador de la danza, pero al mismo tiempo como periodista de la danza. Sí, claro. Y lo que es sorprendente es la capacidad de unión que tiene la danza en esos festivales de un país con otro, no la encuentras de otra manera, ¿no? Se comunican. Yo creo que deberían poner a bailar a las gentes en la ONU, ¿no? Para llegar a acuerdos productivos, claro. Para que hubiera un poco más de acuerdo y que se soltara. Que se soltara. La danza transforma a la gente. Te lo digo por experiencia, ¿no? Sin duda. Tenemos que ir a un corte y regresamos contigo. Alberto Adela, pues nos estás documentando esa gran tradición que existe en México, pero ¿se puede hablar en esta gran corriente de estrellas, de figuras emblemáticas? Naturalmente. En cada género dancístico el mexicano pone ejemplo, ¿no? E incluso en danzas, por ejemplo, la española. A ver. Pilar Rioja es maravillosa. Pilar Rioja además se convirtió en maestra y fue llamada por el Bolshoi y por las compañías rusas para que enseñara a los bailarines de clásico esa manera de bailar que es la danza española, ¿no? Y es mexicana ella y es maravillosa. De las danzas populares nosotros bailamos el mambo. Eso surgió en México. Los ritmos que han surgido en México. No nada más en los barrios también, en las academias de danza, etcétera, surgen grandes bailarines y grandes bailarinas y nos pone como ejemplo. ¿Y otras estrellas que tengas en esa? Yo que he ido a tantos festivales en América del Sur, por ejemplo, cuatro o cinco festivales fundamentales, el de Colombia es buenísimo. De pronto, de sobremesa con mis colegas que están cubriendo la fuente, de pronto estoy hablando de México y además me prendo hablando de México y de las fiestas de vecindad y las fiestas y los ritmos y cómo nos gusta lo guapachoso, etcétera. Y luego he tocado temas relacionados. Y, por ejemplo, digo, el mexicano, por ejemplo, tiene algo que no tienen todos ustedes. ¿Qué es el albur? El albur es mexicano. Si tú intentas enseñarle a alburear a una persona en América del Sur, lo único que vas a hacer es que se asusten y digan, ¿cómo, cómo, cómo? Y es que el mexicano tiene esa capacidad de relacionar determinadas partes del cuerpo y determinadas formas de bailar populares con el diálogo cotidiano. Para nosotros bailar no nada más es mover el cuerpo, es asumir una actitud. Pues se puede muy bien en cómo bailar mambo, cómo bailar el danzón, cómo bailar esos ritmos que nada más se han dado en México y que luego se han extendido por toda América Latina, pero que no logran tener a los bailarines populares que nosotros tenemos. ¿Pero el albur cómo entra ahí? El albur es como un ritmo mexicano, pero por medio del lenguaje. Entonces, el albur, bueno, tú debes saber alburear, ¿no? No, yo no. Ah, no, si no, entonces no puedes entrevistarme, porque yo te he albureado tres veces ahorita. Pero es maravilloso cómo está unido esa cosa del lenguaje con las capacidades del ritmo y del baile popular en México. Y tienes el contraste con nuestros danzantes indígenas. Nuestros danzantes indígenas son algo increíble. Y están bailando en las calles descalzos y ellos tienen un mundo muy propio que habrá que estudiar más a fondo y recuperar lo que ellos tienen allí encerrado en su mente y en sus cuerpos. Son ceremonias, rituales. Sí. Callejeras, que además... Pero lo hacen callejero. Claro. ¿Y qué piensas, por ejemplo, de esos nuevos ritmos, el famoso perreo? Bueno, los ritmos surgen en todo el mundo y tienen una vigencia y luego tienen incluso su desaparición. En México nosotros logramos sostener más los ritmos porque nos especializamos mucho y somos muy aptos para observar qué es lo que hay que hacer. No nada más los pasos, sino las actitudes del cuerpo y las actitudes sociales que asume. Por ejemplo, el danzón pues tiene una forma de ser bailado y no cualquiera está bailando danzón aunque esté presumiendo. O el mambo. El mambo es una maravilla. Y este surgimiento de ritmos, como el que tú mencionas, en México son... Estos ritmos son asimilados por el mexicano y los nacionalizamos. Desechamos lo que ya no nos gusta y los hacemos de otra manera. No, los nacionalizamos, ¿no? Sea blues o sea jazz o sea boogie boogie o lo que sea, el mexicano le inventa maneras de bailar y es único el mexicano bailando a determinados ritmos aunque vengan, provengan del extranjero. ¿Tendría que formar parte del baile de las políticas públicas? Ay, sí. Son muy pocos los presidentes, aunque sí ha habido presidentes que saben bailar. Madero bailaba muy bien y creo que Obregón. Yo he visto en la historia de México quiénes sí le ponían atención a esto. Por ejemplo, Miguel Alemán bailaba esto, La Jarana. La Jarana, allí, en las fiestas que se organizaban y todo lo demás. Yo sí creo que la danza tiene esta capacidad de distender y de comunicar. Crea otros ambientes. Lo he descubierto y lo he vivido además, ¿no? Es decir, no es lo mismo como un amigo que te traiciona y todo lo demás, pero que en la fiesta él te viene y te pide perdón. Pero lo ves que está bailando y dice, sí, es sincero conmigo y es muy buen amigo. es otro lenguaje que se llama. El baile unifica, el baile identifica a las gentes y desde que son pequeños los niños empiezan a sentir esto. Entonces, tú puedes ver niños muy chiquillos que empiezan a adaptar sus cuerpecitos para poder bailar. para decirnos cosas de otra manera. Pues muchísimas gracias Alberto Dalal por esta conversación y felicidades por el reconocimiento que te da la UNAM, tu casa, precisamente por esta pasión por el baile. Pues mucho gusto en saludarte. A mí también. Entonces, te voy a invitar a alguna fiesta para que veas lo que es bailar. De acuerdo. Muchísimas gracias y los espero aquí la próxima semana. ¡Gracias!